Bueno, buenas tardes a todos, bien, gracias, y como primera, digamos, observación de Recuerdo Luis, que está con nosotros en este momento acá, en Los Ángeles. Bien, mi trabajo es realmente muy breve, son una serie de reflexiones, cuando la verdad me mandó el mail, yo no tenía mucho de claro el tema, investigando me encontré con algunas participaciones de la obra de Ferie, que es un director, este, siempre imaginado, por lo menos desde el segundo lugar, porque siempre se habla de Lumiere, de los amados Lumiere, y me parece que en las leyes también puede ser la intención de la profesora Suárez. Bueno, el documento dice lo siguiente. Los inicios del videobata se remontan a los años 60. En 1965, precisamente, cuando Neanchun Park grabó con una cámara portátil Sony la visita del Papa Pablo VI durante su visita Nueva York. Esa última tarde nos muestra un grupo de artistas en el Café Agro, de Lengu y Vilas. El hecho no es casual, John Park consigue el medio arte como un medio que codifica tiempo, distanciándose del cine y avanza sobre el campo de la representación a través de la técnica. de la técnica. Entiendo que no es una situación casual. La emergencia del video arte forma parte del clima artístico tanto en Estados Unidos como en Europa, que tiene como eje, primero, la producción de la cámara portátil, segundo, la masificación del televisor como medio objeto, y tercero, la creación de un sinnúmero de cadenas de televisión tanto públicas como privadas. Estos elementos hacen que el video arte se debata entre la autoridad de los medios, historia en arte y filosofía. Estos tres ejes avalan el grafonismo anunciado como el lujo, el medio, ese mensaje. Así, el pensamiento magnugiano nos permite pensar en el encuentro de varios medios, el medio, fotografía, cine, televisión, pintura. Como sostiene igual Spilman en su texto publicado en el 2005, en donde va del medio arte como un intermedio. El concepto de intermedio del medio arte no solamente es trabajado por Spilman, también está trabajado por César Pávez, en el diccionario del Teatro de la Pai 2, y en un texto de Dieter Gini, en 1964, que es un horizonte poético de la estrellanza intermedia, que habla por posibilidad de intermediación en el renacimiento de la media. El concepto de intermedio es un híbrido al cual, al igual que cualquier otro medio, se desarrolla paso a paso desde la aparición de una nueva tecnología, ya sea a través de la articulación de un lenguaje específico, creado por otro medio, y de un sistema de semiose, que establece el lenguaje estétrico, que debe ser considerado en relación a otros lenguajes artísticos tradicionales. Maniletti, fundador del futurismo, reconoció en el radio la tendencia futurista. La voz, desde la lejanía, hacía presente el ámbito doméstico, y observó al medio con una mediación artística que se mezclaban sonidos y voces con historias. Dicho acontecimiento, tal vez, nos proporciona la masa del medio arte, es decir, juegos de entremedios. En este caso, voz y teatro, sintetizado en el radio teatro, y se instala así el concepto de intermedialidad. En esta línea de análisis, Lazo Moholinagui, de la Escuela de Bajados, y Walter Lutman, del Cine Extracto Experimental, son dos exponentes campeones de intermedialidad. En sus obras se combina movimiento usando película, música y pintura. Moholinagui, en su libro Pintura y Fotografía y Cine, rocajo uno de los principios fundamentales, la ley de la regnalcia, afirmando que la experiencia perspectiva se viscura con la capacidad de adoptar las formas siempre posibles. Ya sea pertinente el lugar de dicha ley, ya que Lazo Moholinagui reflexionará a propósito de la tesis El Arte de la Luz. Esta perspectiva cambia el concepto de arte y está la otra que promueve el cruce entre lo mecánico y lo artístico, el cine-arte. Para Bajados Lutman, recibe también su cruce entre pintura y movimiento. Así, ofrece un campo de maniobra reveloso para todos aquellos que buscan conferir el movimiento e intentan combinarla siguiendo pautas y ritmos matemáticamente obtenidos. En esta breve cronología, no podemos dejar de nombrar dos tendencias a lo largo del tiempo, también tomarme al cine con punto.com como un espacio vinculado con el arte y lo vinculan necesariamente con el video y el cine. Me refiero al surrealismo y al dadalismo. El cine, desarrollado por estas vanguardias y al empezar por el surrealismo, desafía lo convencional. Su película merece de todo principio técnico, lo cual ya es un principio técnico, pero contiene fantasía lírica, humor, desatrancismo, erotismo lírico y una deliberada conjunción del tiempo y, a su vez, un vínculo con el espacio. El valor artístico de este movimiento es tener las imágenes en sí, sirviéndose de collage, imágenes sobrepuestas, fundidos, encadenados, cámaras aceleradas o lentas, uniones arbitrarias de planos y, por último, ambulaciones poco comunes. Un ejercicio de esto se puede ver en el Perlán de Luz dirigido por Luis Muñoz y Salvador Dalí. En este caso tenemos otro ejemplo de cine de arte, que quizás sentamos cansados de encontrar simpáticamente esta vanguardia como la piel angular del arte y del cine de arte contemporáneo. Sin embargo, viejo de Karen de Suso y fuera de tiempo, algunos de los artistas como Tom Eilken, con su obra Migration Installation de 2008, o After Real Installation de 2012, o Song Ben de 2015, son algunos de esos ejemplos. También podemos intentar ver en la obra de Eija Nisaita Tila, o de Limpio Lomitz, que también son portadores y continuadores de estos matices creativos de la escuela sobranita. Esto, yo tenía unas imágenes, pero les pido disculpas, me olvidé, les pido disculpas. Pero está en YouTube, esto es de artista. Trabaja justamente con este concepto de los surrealismos y del hadaísmo. Sin embargo, me voy a referir a lo que entiendo que es una de las primeras manifestaciones del cine de arte. Ser una primitiva, en la cual se combina cine, teatro, pintura, y se presenta en la intermedialidad. Me refiero a la film de John Medier, y en especial Viajer en la luna de 1912. Así que en 1912 me había firmado una escena de cortos con diversos temas, pero todo con una finalidad, ejecutar el arte de la transformación. ¿Qué si le parece que es una relación general del videoarte? O mejor dicho, un medio en otro medio. Viajer en la luna procuró una reescritura de dos novelas. De La tierra de la luna, de Julio Verne, y los primeros sobre la luna, de George Wells. Para Medier, el cine era un instrumento que le permitía poner en práctica su mayor habilidad, el ilusionismo. Nunca pensó que estuviera desarrollado un nuevo arte, pero siente el cine como un espacio al servicio de la magia, donde se combinaba el teatro, la pintura y la fotografía. Como en un tema anterior, pensamos que el viajer en un rango de todos los atributos para pensar en el cine arte, y por consiguiente en el pelo arte. Los trocó por sustitución, una cosa se convierte en otra, en posición de múltiples elementos negativos de sobreimpresión, fundidos en un arco y negro. Este rango, mezcla de invención y magia, son los que es el monumento proceso que desenfocará en el cine de ficción. Entendemos que el cine es un ejercicio de intermedialidad, en la que confluyen arte y técnica. Por eso, lo que se hablará, se hablará del séptimo arte, pero también se hablará de técnica cinematográfica. Están tratando de unir dos elementos de que por sí, de que por sí, sólo no son. Es decir, que se le vea del mismo tratamiento que se le ha dado a la pintura o a la arquitectura. En el manifiesto de las artes, en el que yo tocando, en 1914, define al cine diciendo lo siguiente. Síntesis total, nacido de la máquina y del sentimiento. Necesitamos al cine para que el remate total, al que desde siempre ha tenido acto avanzante. Finalmente, el círculo y movimiento de las técnicas se cierra hoy triunfalmente en esta función total de avanzante que se llama el cinematógrafo. Nuestro tiempo ha sintetizado un impulso divino de las nuevas, de las múltiples experiencias del hombre. Y hemos sacado todas las conclusiones de la vida práctica y de la vida sentimental. Hemos cazado a la ciencia con el arte. Quiero decir, los descubrimientos y las incógnitas de la ciencia con el ideal del arte. Aplicando la primera al último para captar y fijar los mismos de la luz. Esto es el millo tocanuto de 1914. Lleva con el criterio del pensamiento italiano que observamos el cine de Mélié. Que propone en su formación al cine una primera categoría de arte cinematográfico. La cual podemos asociar con el video arte. Su fin empresa una gama de sentimientos muy amplia. Estado de ánimo, pasiones, sueños, sentimientos y alucinaciones. Que provoca en el espectador la posibilidad de reflexionar sobre un mundo sin importar que Mélié. Sea ilusionista y que volumine la técnica del cine. Pensemos en el viejo de la luna de 1902. El fin es un juego de ilusiones. Mecle a lo fantástico y lo científico. Encuentro de técnica y arte. Pero también hacia los orígenes del cine. Sombra animada, linterna mágica y fantamagoría. Crónico, cronofotografía, ilusionismo, magia, fantasía y también ese será el juego que presenta el cine de arte de ayer y el video arte de hoy. Gracias a Mélié, entre otros, el cine y el video mantienen una relación muy productiva desde sus inicios. Grifi, Eisenstein, Leili, Norma McLaren, entre otros, impulsaron el cine como un lenguaje y por extensión. Pensaban en el cine como un concepto artístico. En tal sentido, nos parece justo retararnos en Mélié. Creador, muchas veces olvidado, pero que en la luz de lo sucedido en la historia del arte y del siglo XX, lo debemos agradecer como el primer senador de mundos y de sueños. Estar un viajero desde su fin nos indica pensar en reflexionar de lo mágico del cine. Y en su condición cristina, la deber de encontrar mundos posibles. Como en la obra de arte, como en el video arte, como en la definitiva. Esa es la misión de la obra del arte en general. Muchas gracias.